¡Qué amargas horas! Las que solito me paso yo Rememorando aquellos tiempos de nuestro amor Que ya no daría porque a mi lado estuvieras tú Te bajaría un pedacito de cielo azul Tú que en mi vida fuiste mi encanto y mi inspiración Tú que no trajo pero las notas de mi canción Que no daría porque a mi lado estuvieras tú Te bajaría un pedacito de cielo azul Tú que en mi vida fuiste mi encanto y mi inspiración Hoy que no te ayo pierdo las notas de mi canción Te bajaría un pedacito de cielo azul Te bajaría un pedacito de cielo azul Te bajaría un pedacito de cielo azul